Música El tema de la responsabilidad social empresarial nos encanta en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo Por eso vinimos a Plaza Mayor Medellín con todo el equipo periodístico para mirar que se está moviendo en este congreso organizado por Fenalco Solidario Música Desde el octavo congreso nacional de responsabilidad social la directora de la corporación Fenalco Solidario Santa Sierra nos habló de la importancia de estos eventos para los empresarios de nuestro país En nuestro congreso nacional de responsabilidad social vivimos temas muy especiales donde adquirimos conocimientos en temas de reputación, medio ambiente, innovación y objetivos de desarrollo sostenible Tuvimos la oportunidad de estar en 11 espacios académicos los cuales pudimos profundizar en diversos temas para que las organizaciones, los empresarios, los líderes pudieran llevar información importante, oportuna para que puedan implementar en sus organizaciones Y en la noche se presentó una ceremonia muy especial, la ceremonia de la distinción Fenalco Solidario Colombia Donde se entregaron unos reconocimientos muy importantes en la categoría social, ambiental, innovación, crónica o medio de comunicación Y también reconocimos a las organizaciones que durante 13, 10 y 5 años de manera repetitiva, constante y de manera determinada renovaron el certificado en responsabilidad social También hicimos un reconocimiento a 28 pymes que por primera vez elaboraron un reporte de sostenibilidad con indicadores internacionales Esto lo hacemos bajo nuestro programa Pymes para el mundo, el cual busca generar pymes de talla mundial, ser competitivas y que los emprendedores también sepan que este es un tema de todos y para todos Y para cerrar el espacio entregamos un reconocimiento a una organización que hizo la medición y la compensación a través del programa de servicios ambientales de la corporación Fue un espacio inspirador, mágico, el cual buscábamos reconocer e inspirar a muchos para que multipliquen esas acciones en la sociedad y en el país Nuestra corporación ha creado este espacio como un evento de país que busca democratizar el conocimiento Que el conocimiento pueda llegar a cualquier organización, cualquier tamaño, que puedan implementar estas acciones Que la sostenibilidad no sea un tema de unos cuantos sino de todos y eso es lo que hemos venido realizando hace 8 años Poder hacer eventos de país, generar diálogo, reflexión, conocimiento para que las organizaciones puedan implementarlo al interior de su estrategia de negocios El próximo año vendremos con el noveno Congreso Nacional de Responsabilidad Social Seguramente tendremos temas de agenda mundial donde buscaremos generar estos espacios de reflexión, de diálogo, de país Para que sean muchas las organizaciones que puedan entrar al mundo de la sostenibilidad Y una de las conferencias más importantes dentro de este congreso fue la conferencia Integridad y Reputación Corporativa Realizada por Gabriel Cecchini Venimos a Fuenalco Solidario a presentar ideas en torno a reputación corporativa y cómo se relaciona con una cultura de integridad dentro de las empresas Hay tres ideas principales, por un lado que reputación no debe ser visto más como una cuestión de marca de las empresas Sino debe ser visto como un asunto estratégico y un riesgo estratégico dentro de las organizaciones Que también la reputación cada vez más se puede medir, que no es un tangible difícil de medir Y eso se puede hacer a través de conceptualizarla como un riesgo reputacional Hay herramientas que nos permiten monitorear lo que las partes interesadas de nuestras empresas están diciendo sobre nosotros como empresas Y eso puede dar lugar a una medición tanto cuantitativa como cualitativa del riesgo reputacional Y asimismo también es importante tener en cuenta que la reputación cada vez está basada más en la cultura de integridad de las compañías Y no solamente en la performance operativa o financiera de una empresa Cada vez más los consumidores y otras partes interesadas juzgan a las empresas por cómo se relacionan con sus partes interesadas Y ya no solamente por la calidad de los productos o servicios que brindan Con respecto a cómo medir el riesgo reputacional existen herramientas de monitoreo En qué se basan estas herramientas de monitoreo Se basan en un screening de Big Data y a través del uso de algoritmos Para buscar información de manera masiva sobre qué están publicando, reportando Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones públicas y también medios de comunicación sobre las empresas Y esta información se vuelca en métricas que evalúa el riesgo reputacional de una compañía Y también ofrece la posibilidad de brindar ratings Que también da una indicación de la performance no financiera de una empresa Y que permite con bastante grado de exactitud Definir cómo una empresa se está comportando Y eventuales riesgos que puedan asomarse en el mediano y largo plazo La consideración y la puesta en relación de reputación e integridad corporativa Es muy importante para los niveles más altos de la organización Para las juntas directivas, para el senior management Porque ese es el núcleo en base al cual la empresa va a poder relacionarse De una manera adecuada, con confianza, con transparencia Con sus partes interesadas, tanto externas como internas Empleados y socios de negocio Y es clave Entonces el monitoreo y tomar en cuenta lo que significa el riesgo reputacional Y cómo está asociado a la construcción de una cultura de integridad corporativa Es clave para la supervisión y para la gestión empresarial ¿Cómo aprovechar los beneficios tributarios por inversiones ambientales? De este tema nos hablará Alexander Valencia, gerente de CAIA Desde el año 2001 más o menos El gobierno nacional empezó a incentivar las inversiones ambientales en el país En principio con la necesidad de mejorar el cumplimiento ambiental de las normativas Y después lo fue actualizando para incluir un tema de eficiencia energética Un tema de construcciones sostenibles Entonces básicamente se tiene hoy la oportunidad De tener descuentos del IVA del 19% O de renta hasta en un 25% Para inversiones ambientales Esto significa cualquier inversión que tenga que ver con reducir el impacto ambiental de las empresas Por ejemplo si alguien quiere instalar una planta de tratamiento de aguas residuales O si alguien quiere instalar un sistema de control de emisiones para reducir la contaminación Puede acceder a este incentivo Eso quiere decir básicamente que las inversiones suelen costar un 45% menos de lo que costarían sin estos incentivos Adicionalmente para la construcción sostenible Hoy si yo quiero construir un edificio que tenga un sello de sostenibilidad También puedo tener incentivos tributarios Eso se traduce más o menos en un 5 a 10% menos de costos de los materiales Y para eficiencia energética cualquier tema que reduzca el consumo de energía También tiene estos incentivos tributarios Alexander nos habló de algunos beneficios Pero estos no son los únicos ¿Qué otros incentivos pueden existir? Adicionalmente existen incentivos para las fuentes no convencionales de energía Es decir para paneles solares, para generar energía Con cualquier cosa que no se use normalmente en el país Biomasa, energía geotérmica Y aquí hay unos beneficios adicionales que tienen que ver adicional al IVA y a la renta También un arancel de cero para estas inversiones Y no solamente para las inversiones sino para los servicios que se necesitan contratar Así como una depreciación acelerada que es una medida también de reducir los costos de operación de las compañías Y desde el año pasado el gobierno, por un lado, impuso el impuesto al carbono Es decir, cada colombiano está pagando hoy alrededor de 160 pesos por galón de combustible Que usa gracias a este impuesto Pero también creó un mecanismo para evitar el pago del impuesto al carbono Y eso significa que podemos idearnos proyectos de reducción de emisiones de carbono Y vender esta reducción de emisiones para evitar el pago del impuesto Esto significa que las empresas que hacen estas inversiones ambientales Adicionalmente pueden reclamar ese impuesto al carbono Y de esa manera disminuir más los costos de operación O tener un ingreso adicional a lo que se tenía previsto inicialmente en el proyecto Ahora Alexander nos explica cómo los empresarios pueden acceder a estos incentivos Acá en el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social Hay que tener en cuenta varias cosas Primero, yo debo pensar si mi proyecto tiene algún beneficio ambiental Relacionado con reducción del consumo de un combustible Reducción de emisiones Si voy a tener una construcción sostenible Si voy a poder generar estos bonos de carbono Por ejemplo, un relleno sanitario que atrape el metano que antes escapaba Una central hidroeléctrica, una PCH, una pequeña central que va a generar energía O voy a instalar yo paneles solares Cualquiera de estos proyectos que tiene esos beneficios Necesito de alguna manera diseñarlo para, o proyectarlo más bien Para que se puedan obtener los incentivos en los momentos adecuados Eso quiere decir que desde que yo lo estoy planteando Debo básicamente pensar en qué elementos voy a adquirir Cuándo los voy a adquirir y con quién los voy a adquirir Y empezar a solicitar a las autoridades ambientales y energéticas el incentivo Esto tarda más o menos entre 6 y 8 meses en conseguirse Por eso necesito planearlo desde el principio No necesito haber comprado los equipos para acceder a los incentivos tributarios Entonces, ¿cuál es la oportunidad que se tiene? Tengo una reducción de emisiones, una reducción de vertimientos O una generación de energía con fuentes no convencionales Determino cuál es el valor de los equipos y servicios Y solicito primero a la Unidad de Planeación Mineroenergética Y después a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Que me valide o que me certifique que estos equipos están excluidos de los impuestos Y luego con ese documento voy a los proveedores Y les digo que me vendan los elementos sin IVA Y cuando voy a declarar mi renta como empresa Básicamente presento esta certificación que me entregan las autoridades Para descontarme del impuesto estas inversiones que he realizado ¿Te gustaría saber cuál es el secreto de la innovación? Alejandro Ambrat, director de Mentes a la Carta Nos lo contará en la siguiente entrevista El día de hoy vamos a hablar sobre uno solo de los secretos de la innovación Porque la innovación tiene muchos secretos Y se trata nada más y nada menos que la forma en que comunicamos las cosas Porque es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice A veces tenemos cosas muy importantes que queremos comunicar Pero la forma en la cual las comunicamos hacen que se pierdan por completo La forma es supremamente importante para aquel que queremos que nos escuche Para aquel que queremos que nos compre Para aquel que queremos que nos entienda Tome ese mensaje, lo interiorice y sobre todo lo recuerde La innovación en la era en la que vivimos es supremamente importante Digamos que hace unos 10, 15 años la innovación era un lujo Un lujo que unas pocas empresas privilegiadas Se daban el lujo de hacerlo, valga la redundancia Hoy en día no es un lujo, hoy en día es una necesidad Si no estamos constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas Nuestra competencia la hará antes que nosotros Y eso hará que nos releguemos Y eso hará que nos perdamos Entre el mar de competencia que existe hoy en día La abundancia de competencia, sobre todo de competencia global Ya no competimos solamente las empresas de Medellín Con las empresas localizadas en Medellín Sino con todas las que están en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo Por ende, ante esta abundancia de empresas y abundancia de competencia Es supremamente importante que innovemos para ser únicos y atractivos Es la herramienta más importante que tienen las empresas hoy en día Para sobresalir en el mundo económico global en el que vivimos Siempre que un emprendedor se me acerca y me pregunta si su idea es innovadora Yo le digo que la única persona o el único que le puede O los únicos más bien que le pueden decir si es realmente innovadora o no su idea Es el mercado Si es diferente no necesariamente es innovadora Debe ser creativa, debe ser diferente a lo que ya existe Pero también debe ser atractiva para el mercado Si el mercado no lo compra, no es innovadora Y uno de los principales errores que cometen los emprendedores Es que se enamoran de sus ideas Se enamoran de sus ideas Y a diferencia de lo que mucha gente piensa Otro de los secretos de la innovación es enamorarse de los problemas y no de las soluciones Porque cuando nos enamoramos de una solución es como si nos enamoráramos de una novia Por más que la relación vaya mal no vamos a aceptarlo Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir invirtiéndole Tiempo, esfuerzo, dinero y dolor Y va a ser muy difícil que cambiemos de opinión Sin embargo, si nos enamoramos de un problema vamos a estar abiertos a múltiples soluciones Esa es la forma más efectiva de innovar Yo veo que muchos emprendedores se enamoran de su idea Ven que no funciona y siguen y siguen generando consistencia ante esa idea Hasta que se chocan horriblemente y generan unos anticuerpos a innovar y a emprender Les da fastidio, miedo y asco emprender después Es por eso que es tan importante enamorarnos de los problemas y no de las soluciones En el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social Estuvimos hablando con Ana Isabel Martínez Ella es socia fundadora de Godwill Comunicaciones Y ella nos contó algunos pasos y algunas recomendaciones a tener en cuenta En el manejo de crisis y reputación empresarial El tema de gestión de crisis reputacional es un tema que cada vez adquiere más relevancia en las organizaciones Y cuando nos preguntan qué aspectos se deben tener en cuenta Pues siempre digo que hay una cantidad de aspectos enormes Pero me remitiría principalmente a cinco para tratar de ser más precisa El primero, conocer completamente la situación Entender todo el contexto de lo que pasa o de lo que sucedió Y conocerlo a cabalidad dentro de todos los aspectos que puedan integrar esa situación de coyuntura El segundo, la honestidad Hablar con la verdad es difícil, es un ejercicio muy difícil de hacer Pero si hablamos con la verdad es más probable que nos den el beneficio de la duda El tercero, la pertinencia Cada vez que hay una coyuntura o una crisis reputacional Siempre tenemos que conectarnos con cuál es el asunto de pertinencia o de interés Que está en el núcleo de la crisis Para poder abordarla justamente desde la solución de ese asunto y desde esa pertinencia El cuarto, la velocidad, la rapidez con la cual yo sea capaz de reaccionar Porque si no, la crisis ya se vuelve una situación inmanejable Y el quinto, de algún modo es mantener el seguimiento completo de esa situación Para poder estar informando constantemente, no solo con velocidad Sino constantemente hasta que yo logre armonizar la situación o resolver la crisis Y darla por cerrado, capitalizando así un aprendizaje adicional Que me lleve a reformar los manuales de crisis y los procesos con los cuales reacciono al acompañamiento Es importante tener en cuenta que la reputación no pertenece solamente a las grandes organizaciones Todas las empresas tienen reputación por el solo hecho de existir Sea en un emprendimiento, una pyme o una gran empresa Hay muchos consejos que se les podrían dar Pero yo diría que el único y el más importante es tratar siempre de estar preparados El estar preparados tampoco pertenece a grandes organizaciones Es un proceso que cualquier persona, político, país o empresa Puede ejercer desde sus inicios y le ayudaría a sobrellevar mejor una coyuntura reputacional A varios de los asistentes a este congreso les preguntamos ¿Qué significa para ellos responsabilidad social empresarial? Y sobre todo, ¿cómo la aplican en sus compañías? Veamos lo que nos dijeron Para nosotros la responsabilidad social tiene que ver con contribuir A la sociedad de lo que nosotros hemos recibido Tenemos un propósito mayor Y es que todos los grupos de interés que tienen que ver con la organización Sean tocados positivamente Empezando por nuestros colaboradores, generándoles un bienestar Y desarrollando también su ser y su saber hacer ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros es un placer, además de todo, de estar participando en este congreso de responsabilidad social empresarial Y nosotros estamos, aunque hace ya tres años en este tema de la responsabilidad social Estamos evolucionando cada año y estamos promoviendo la cultura de la sostenibilidad En los diferentes grupos de interés de la compañía Con respecto a la responsabilidad social Consideramos que toda persona debiéramos de enfocarnos en la responsabilidad social En todo el trayecto de la vida Lo que pasa es que no lo hacemos, pero ya entendiendo Desde el momento en que vimos que hay que entrar a hacer responsabilidad social No solo como persona, sino empresarialmente Pues entonces, todos estamos obligados a hacer todo lo posible Porque contaminemos menos en este planeta Y continuando nuestro recorrido por el octavo Congreso Nacional de Responsabilidad Social Tuvimos la oportunidad de conocer a Christian Daniker Él nos habló de la importancia que representa para las empresas el manejo de las energías renovables Mira, básicamente el tema del cambio climático en Colombia Está causado por el tema de energías no renovables y la deforestación Y es un desarrollo muy interesante que vemos de momento en Colombia Porque los impactos del cambio climático son súper evidentes Yo aprendí que Colombia es un país donde esquillaron en los años 60 Eso ya no es el caso Y al mismo tiempo hay muchos incentivos Colombia entró a la OCTE, creó un impuesto de carbono Creó muchos incentivos para fomentar la energía renovable Y eso permite a las empresas no solamente hacer algo Porque puede ser por responsabilidad social Sino porque simplemente crea valor Crea seguridad en las canaderas de suministro Crea suministro de energía limpia Les reduce los riesgos que tienen materiales en sus operaciones Básicamente tienes que ver cuáles son las actividades más costo eficientes Y que más combinan con la estrategia que tenga la empresa Por ejemplo, ya tenemos un precio en el carbono en Colombia Que son 15.700 pesos por el impuesto que existe Entonces, midiéndose así, uno puede ver qué oportunidades de reducción eficientes se tienen Si es energía renovable, hay varias opciones Uno puede externalizar y decir Yo compro la energía renovable de alguien más a corto plazo Con certificados de energía renovable A largo plazo, con acuerdos de compra-venta de energía verde O con instalaciones propias en el techo, por ejemplo Y lo mismo aplica para reducción de emisiones en otras áreas Por ejemplo, para muchas empresas las emisiones más fuertes pueden ser en las cadenas de valor No en la propia planta Entonces, trabajar con los proveedores, con los campesinos Que pueden estar causando una deforestación interesante y reducir esto Y combinarlo con una compra-venta de los insumos que necesitan para el negocio Puede ser muy interesante Yo creo que es buen momento para ponerse activo Invertir en el tema de energías renovables o reducción de emisiones Por una mezcla de varias cosas que pasaron Es mucho más evidente para el consumidor y para las empresas Especialmente internacionales en Colombia Que es un tema muy clave Y hay una gama de incentivos interesantes, nuevos, que antes no había Varias reformas de las leyes aplicables ¿Quién puede generar qué permisos necesita? ¿Qué exenciones hay de IVA? ¿Qué beneficios hay sobre pagar impuestos sobre la utilidad más allá? Hay un impuesto de carbono que va subiendo en precio año por año Y eso crea que ya hay un portafolio mucho más de proyectos nuevos en desarrollo en Colombia Incluso proyectos no tan tradicionales No tan hidroeléctricas, sino también pequeños proyectos solares Microeólicos que antes de pronto no fueron factibles Y en Negocios en tu Mundo siempre estamos presente En todos los grandes eventos que convocan a los empresarios Este es Negocios, inspiración para la acción